Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí La final del Upper Breakout De la MPL de Indonesia Alter Ego contra Onyx Esports Barra el, como decirlo, el casi invicto Podríamos decir, y actual campeón de la MPL de Indonesia Bueno chicos Traemos por aquí Este pedazo de partido Que no solamente se están jugando Vale, a ver Os adelanto una cosa, de este duelo Del que he subido de Evo contra Rekujoshi No, no os haré spoiler Esta vez si que prometo que no haré spoiler De como ha acabado el resultado Entre Evo y Rekujoshi, si lo queréis saber Os vais al puto vídeo, que me ha tardado Casi dos horas y media en grabarlo Solamente son dos horas y media de grabación Sin contar a la hora en la que me he levantado Para empezar a grabar, que son muchas más horas todavía En definitiva Lo que quería decir chicos El que pierda de estos dos Vale, esto quiero dejarlo muy claro al principio El que pierda entre este partido No se va eliminado Vale, no se va Esto es la final del Upper Breakout Recordad que hay Upper Breakout y Lower Breakout El que quede, el que sobreviva O el que haya sobrevivido Mejor dicho, de Evo y RRQ Será el que se enfrente al que sobreviva de este partido Y de ahí saldrá el que irá a la gran final Del que pase de aquí Lo que pasa es que Top 1 y Top 2 Es decir, los dos que llegan a la gran final Van al MSC Que es el internacional Es el mini mundial Podríamos decir, entre comillas Antes del M5 Por lo cual Entonces Aquí lo que se está jugando Es el pase A la MSC Es decir A la nueva competición Internacional De Mobile Legends Que va a ser prácticamente Como un mundial Va a ser lo mismo El MSC Va a ser lo mismo Que un mundial Vale Para que lo tengáis claro Entonces Vamos a tener esto de aquí Vale Que de aquí El que gane Se va a la gran final Y al menos asegura eso Luego a lo mejor Pierde la gran final El que pase de aquí Y pues a tomar por culo Ya está No ganas la liga de Indonesia Quedas subcampeón Pero ser subcampeón Ya te asegura Ir al internacional Así que Pues bueno Esto para dejarlo muy claro De como van Las cosas Así que bueno chicos Ojito 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 Chicos 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 Madre mía Madre mía Chicos No el IG El IG de las minitas No El IG de las minitas No chicos Que os conozco Os conozco El IG de las minitas No Ojito Ahí están los barras bravas de Onyx Aquí están los barras bravas de Onyx Ojito Que aquí están los barras bravas de Onyx Y bueno Vamos a ver Ojo 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 Están listos ahí para saltar Y bueno 39% Eh Posibilidades de alter ego Votaciones alter ego 61% A Onyx Predicciones del público A ver Yo personalmente Personalmente Ok Te lo compro Sinceramente 60-40 Este partido Te lo compro Te lo compro Sinceramente Lo compro El 60-40 Lo veo Lo veo acertado Lo veo acertado Evidentemente Evidentemente Tenemos a A Onyx Que lleva un ritmo Imparable Lleva un ritmo Impecable E imparable Y no se puede negar La pedazo de locura De temporada Que se está marcando Pero Tenemos a un alter ego Que hasta finales De la liga regular Era Si no Si no Jugaba partidos bien Jugaba mal Más o menos No quedó No quedó ni siquiera Entre los primeros puestos Tampoco Entonces pues bueno Digamos que un alter ego Bastante descafeinado En liga regular Pero que ha llegado A los playoffs Y ha llegado Modo diablo Ha llegado a los playoffs Se cargó A Bigetron Alpha Se cargó a Bigetron Alpha En un quinto partido Remontando La clasificatoria Le metió un 3 a 1 Directo A R R Kuhoshi Ayer Que nos quedamos locos Que esto obviamente Lo comento ya Porque Porque bueno Eso es lo que ha provocado Que R Kuhoshi Se fuera al hour break Y se enfrentara A Evo's Legends Vale Y Pues nada Ojito Puede cazar a Kiboy 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 Bueno Y por eso decir que Le veo acertado El 40% de posibilidades A Alterego Aunque haya hecho Una temporada De liga regular Muy regular No me lo creo Celiboy 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 Doble kill Para Celiboy Madre mía Celiboy Le deberían de cambiar El nombre a Tula Boy Lo que acaba de hacer Le deberían de cambiar El nombre a Tula Boy Con lo que acaba de hacer Dios Que buena jugada Y además Saca la doble Tú De hecho es más No me había dado cuenta Ni que Sans había entrado Para finiquitar A Udil No me había dado ni cuenta Y al final Termina siendo Dos kills Para Celiboy Así que Pues bueno Dos kills Para Tula Boy Le vamos a cambiar El nombre de Celiboy A Tula Boy Y bueno De momento Onik Que parece ser Que bueno Ni no va a jugar Con Con la Melisa De momento Vemos a un A un Alter Ego Es que os lo digo En serio Alter Ego Es como Joder Son Alter Ego Es que Llevan toda la temporada Llevan toda la temporada Siendo el Alter De la cara triste Luego Finales de temporada Pasaron al Alter De la cara seria Y luego han pasado Al Alter De la cara sonriente Que es la que estamos viendo Ahora O sea Literalmente Ojito CW mata a Udil Aunque no nos lo han puesto Los cámaras pendejuelos No nos lo han puesto Pero bueno Pues eso chicos La verdad es que habíamos empezado Con Alter deprimido Y ahora está En Alter En Alter contento Podríamos decir ¿No? Está en modo diablo Bueno Putazo que le pega Si le tira de nuevo Pues nada Ha empezado la tortuga Celiboy No creo que vaya a pelear La Kairi Bueno Lo termina sacando Joder El cámara está pendejísimo O sea Kairi ha estado cerca De poder intentar robar Y el cámara apuntando A no sé dónde De verdad Cámara Estás un poco Pendejuelo Pendejuelo Hoy eh Udil 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 Mata a San Le devuelve el recadito Le va a poder enganchar Finalmente aparece por aquí Aquí voy Para finiquitar A Udil Con todo lo que ha hecho Pero claro Udil no se ha gastado nada Solamente se ha gastado El modo El modo paloma Mensajera Y ya está De hecho Las predicciones De Las predicciones De los De los De los Estos De los De los Caster Barra analistas Es Que se lo lleva Que se lo lleva La mitad Oric Y la mitad Alter Ego Bueno Vamos a ver Cómo Tira la vaina bacana De momento tenemos Un 3 a 3 Empate en kills Y a ver Cómo siguen Bueno eso sí No le tiran No le tiran tantos emojis Como a Emos Le tiraban muchos emojis Le vacilaban Mucho Pero luego a A A esto Alter Ego No le están tirando tantos No le están tirando tantos Y bueno Vamos a ver Pam 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 Kiboy Que le podrían haber cazado Le va a meter el cronómetro A punto de pillarle Casi se muere Kiboy Pero se mete en el arbusto Y por la sonida Le puede meter la ulti Lo ganan Y lo revientan Se muere CW No va a pillar Resets Eso sí Celiboy No va a poder pillar Resets Por ningún lado Pero luego tenemos aquí A Pai que le mete en el combo completo Pai que va a tener que aguantar solo Pai que se muere Y gastando el flicker además Por lo cual va a intentar tirar con todo arriba Va a conseguir que Nino Pueda sacar algo de oro De placas De la torre Le mete por ahí Le mete por ahí el cronómetro Rassi Para que no pueda Hacer prácticamente Nada de nada Y bueno Ahora se va a largar Por cierto Rassi que siempre había jugado Con emblemas mágicos Ahora está jugando con Con los Con los de apoyo Con los de Con los de oro Los de recolección de oro Bien Eh Pues nada 4 a 4 Empate absoluto En En kills Para ambos equipos Y ojito Cuidado Kiboy Kiboy Que se la ha jugado mucho Lo que pasa es que claro Obligas a Nino A gastarse la ultimate Y Kiboy Y se va a poder recuperar Sin ningún problema Ahora Eh Pegándole Bueno Pegándole no Metiéndose en los arbustos Entonces Pues eso Vamos a ver Va a llegar el momento tortuga Kyrie la quiere iniciar Aparece Tula boy Eh Ojo Pero Pai Pai que has hecho Pai que has hecho bro Te has gastado la ultimate Antes de la tortuga Bueno Kiboy Está por aquí Kiboy lo acaban de divisar No le ha salido la jugada Le revientan la torreta A A Nino Que ha hecho Intercambio de líneas Van a dejar a Pai En la línea de arriba Pero Pai como estaba haciendo Ahí el gandul Pues no sé Le han reventado la línea No hay más Bueno Le han reventado la primera torre Para el equipo de Onyx Espérate que se están peleando Kiboy se puede haber pasado De vergas Lo podrían haber pillado Le mete el cronómetro Le mete la ulti Celiboy Ojito que puede seguir Puede matar a CW Le mata la segunda Vaya clavadas de Celiboy Celiboy no es Celiboy Es Tula Boy Y vamos a ver Nino que tiene que aguantar Pero le vienen Sans y Kairi Y pues bueno Una kill por dos No sé yo hasta qué punto Esto es Es factible ¿No? Pero bueno Termina siendo Dos para Alter Ego Una para Orik Y ahí ya está Pues poquito más ¿No? La verdad es que el marcador de oro Está constantemente En equilibrio Para ambos conjuntos Está en equilibrio El marcador de oro Kills no son muy lejanas O sea Solamente se sacan una kill Alter Ego a Orik Y quitando eso Pues poquito más Tú la voy Que ahora mismo Va volando Va con un 4 a 0 Absolutísimo Implacable Y vamos a ver Cómo continúa Pero al que ya se le está viendo Algo menos Es a Kairi CW No le estoy viendo yo demasiado En su pick A CW La verdad No le estoy yo viendo demasiado En su pick Y a ver si Es capaz de De remontar Luego Está jugando una Beatrix Sí que es cierto que A CW Yo creo que se le dan mejor Otros picks Aparte de De la Beatrix Pero bueno Nada más Cositas que pasan Bueno Rashi Por cierto Rashi que está haciendo Build tanque Sí Rashi se está haciendo Build tanque Evidentemente No ha tardado mucho En hacerse el peto Evidentemente Y no sé si Creo que no será La armadura antigua Vale Se va a hacer Se va a hacer La variante tanque Se va a hacer La variante tanque Se va a hacer La variante tanque Rashi Y nada Pues eso Eh Ojito Kiboy Kiboy que sufre mucho Los castañazos De Udel Que pueden matar Aquí voy Matan aquí voy Se intenta meter Kyrie Quiere matar a Nino No lo consigue Porque llega La ultimate El pochito Ojito Que le mata A Celiboy Mata más Intenta pillar A CW Pero no puede Sans que intenta escapar Tiene que tirar Hasta el flicker Para que no le alcancen Madre mía Celiboy Estulaboy En este partido Literalmente Celiboy Estulaboy Pues bueno Consiguen reventar La torreta De experiencia Alter ego Se coloca Con unos 1500 1400 de oro Ojito Tuman También la de en medio Alter ego Que ya lo he dicho Alter ego No está en alter De depresivo Está en alter Contento Porque madre mía Como está jugando Alter ego De verdad Yo no sé Estos chavales Eh Toda la fase regular Jugando Precisamente regular Y ahora están jugando Como Yo que sé Como el alter ego God De siempre Pues bueno Vamos a ver Eh Van a llegar Los machaclazos Para ahí que Bueno La armadura afilada Se la acaba de colocar Para CW Vamos a ver Que se lo lleva Se lo lleva Tú la voy Se lo lleva Tú la voy Kairi Y su implacable Retribución Se muere En bats A manos de Zelliboy Pero Kairi Con su implacable Retribución Tan famosa Se ha quedado Literalmente Sin Sin Contrarrespuesta Alguna O sea Le ha ganado Zelliboy Con un Martis Pero joder Y que Martis 6-0 6-0 Que va el Martis Tú Madre mía Zelliboy Modo Tú la voy O sea El stomp Que le están pegando A Onyx Está siendo Literalmente Mortal Eh Está siendo Mortalísimo El 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 Estompeadon El Estompeadon A nivel De macro Que le está pegando Que le está pegando Al Terego Eh Está siendo Mortal Y eso Que Niro No está siendo Protagonista Se ha siendo Protagonista Zelliboy Que realmente Suele adoptar Un papel Un papel Más fundamental A la hora De pelear Objetivos Neutrales Pero es que Zelliboy Está siendo Súper Relevante Tanto Dentro Como fuera De los objetivos Neutrales Ya sean Tortugas O Lords Está siendo Muy relevante Zelliboy En todo el mapa Está teniendo Una presencia De mapa Increíble ¿No? Entonces Hostia Udil Vaya castañazo Te has comido Así que Muy poco Vas a poder hacer Cuidado Pai Que se puede morir Le mete La copia De la última Isans Pega un palazo Que le da Así De hecho El palazo Zelliboy Si te mueres Estáis jodido Si te mueres Zelliboy Estáis jodido Si se muere Ojito Saca la kill Udil También saca otra kill Pero Se sacan Los shutdowns Y ahora Si que si Le habéis dado Una oportunidad De oro A Orick Ahora si que si Le acabáis de dar Una oportunidad De oro A Orick Con estos shutdowns Pues nada Remonta Todo el oro Orick En una sola Cagada De alter ego Pues Ya está Lo único que necesitaba A Orick Para darle la vuelta De hecho Le van a tumbar Hasta dos torres De hecho Es más Van a salir De este lord Os lo digo ya Os lo adelanto Con bastante oro Negativo Con bastante Dios Alter ego Alter ego Pero porque Esa necesidad Udil no tenía Ultimate Cabrón Porque os habéis metido Hasta ahí Es que mirad esto Es que mirad No la ha taunteado La ha taunteado Vale La ha taunteado Pero el salto Que ha pegado Nino El salto Que ha pegado Nino A la derecha Le ha dejado Reventadísimo Del hostión Que le ha pegado Bats Ha sido el salto De Nino Si Nino ha saltado Mal Nino ha saltado Para la derecha Pero es que En la ultimate De Bats Se ha ido Para Rashi No ha ido Para Nino Y Nino se pensaba Que le iba a tirar La ultimate A él Y por eso Se ha movido Hacia la derecha Donde estaba Rashi Y se han comido Al final Los dos El ultimate Así que Pues nada Ori que ahora Es el que tiene La ventaja En oro Joder Como es la vida Como es la vida Un mal movimiento O sea Literalmente Un mal salto De Nino Ha provocado Todo esto Bueno Un mal salto De Nino Y un baiteo Que se ha comido Pai Espectacular Porque claro Pai tenía intenciones De entrar Y ha dicho Y ha dicho Sanz Mira que tengo La ultimate Del pollo Pan No me metes CC Así que bueno Vamos a ver Ahora mismo Ahora si que están En igualdad De condiciones Ya prácticamente Eh Ya prácticamente Onik Ha remontado En una sola jugada Ha remontado Todo lo que ha hecho Alter Ego Todo lo que ha hecho Alter Ego Se lo ha quitado Onik En una jugada Y encima Se quedan con la ventaja Así que pues bueno Kiboy lo tiene detrás Sabe perfectamente Lo tiene detrás Nino tiene que pillar El bufo rojo Lo que pasa es que Nino no lo está Teniendo Nino no está teniendo Relevancia En esta No está teniendo Relevancia En esta partida Se está teniendo Nada 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 No está teniendo Relevancia Kiboy se va a ir A por Celiboy Eh Se va a reiniciar El Lord Desde luego Se lo consiguen Reiniciar Paya está A la otra punta Al mapa Pero es que El único que está Teniendo relevancia Es un Celiboy Y Udil Es que el resto No están teniendo Nada Nada De relevancia Ojito Sanz Que se va Muy tocado Se va Muy quemado Y se va a tener Que largar A la base De hecho Van Claro Que quieren Rusear Este objetivo Kairi Está En la En la otra Del río Poco a poco Oni que está Pillando Ventaja De oro No olvidemos Que Kairi Puede moverse Rápidamente Por todo el mapa A ver Que es lo que pasa Ojito Que pueden haber Pillado más Le quieren golpear Con todo Se quieren dar La vuelta Va a punto De morir Se va No se muere Pero si se larga De la zona Pai Que está Bastante tocado Quiere ir a Por Kiboy No se tiene que Dar la vuelta Ni no mete La última Y se lo termina Robando Kairi Se muere Pero Kairi Te viene robando Lo matan También a Kairi Shandau Brutalísimo Para tú la voy Pero Kairi termina Robando Ese lord Que además Es mejorado Por lo cual Ojo Rassi se ha pillado Una Si Si finalmente No Rassi va a ir Pensaba que iba a ir Medio tanque Pero no Va medio tanque Medio Va tanque Medio 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 mago Medio daño O sea va Bueno Medio utilidad Diría Porque lleva la varita De la reina de hielo Ojito CW Que tiene que pegar Todos los castañazos Quieren matarlo Tiene las metralletas Podría matar A BATS A un golpe A un golpe Nino se ha pasado De verga Termina matando A CW Nino Que se echa atrás Perfecto Para evitar que le mate Sans Y ahora si que si Puede ser Que Alter Ego Haya recuperado Un poco Al menos Su 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 bienestar Podríamos decir Bueno la verdad Es que me interesa Mucho Lo que propone Rassi Con esa Build Por cierto Se va a meter Con todo Podría pillar A Kairi Depende Uff Cerquita Estado Le puede meter Le mete aquí A BATS Le mete A BATS Le intenta sacar Nada Parece Sans Y mejor irse para atrás La torre de experiencia La torre de experiencia Parece que va a caer No cae Pues bueno Nada más Me gusta Me interesa mucho La build Que está jugando Rassi Cuando termine el partido Se la voy a copiar De una manera Muy gustosa Se la voy a copiar De una manera Que ni te imaginas Lo que le voy a copiar A Rassi Esa build Me gusta Me gusta Para mi pollo Me gusta Para mi pollo Lo que está haciendo Black Además de algunos Estará pensando Otras cosas En su casa Pero bueno Me gusta Let's fucking go Chicos Vamos a ver Como va La vainuca bacana Vamos a ver Como progresa Esto Y de momento Eso si El que sigue llevando La ventaja en oro Ahora mismo Es Oric Clarísimamente Pues bueno Va a proseguir la cosa Kiboy se tiene que echar atrás W se tiene que echar atrás Bats también Y bueno Y Kairi por ahí Levitando Pues nada más Nino Se pilla el rugido Maléfico Este Lord De hecho Le ha salido negativo Al menos en términos negativos En experiencia Y en oro Le ha salido negativo A Ony Así que imagínate Buen ojito Celiboy Celiboy Que si se muere Dios Se ha muerto Celiboy Va a llegar muy justo Va a llegar demasiado justo Va a llegar demasiado justo Para el Lord De hecho es más Tiene literalmente 10 segundos Ony Totalmente Open Sin Sin Celiboy Para Para pelear este Lord Tiene literalmente 10 segundos Open Para poder hacerlo Pero no creo que lo hagan Al si no Debería estar Kairi Y si lo quisieran rushear Kairi ya debería de estar por ahí Y deberían de empezarlo Ya de ya Celiboy aparece En 5 segundos Nada Pai tiene que ganar tiempo Todos tienen que ganar tiempo Eh Nah Se lo van a rushear Se lo rushean Se lo rushean Pues nada Ojito Que se tiran con todo hacia delante Tira la ultimate También El pollito Para intentar evitarlo Ni no se termina muriendo Colapsan sobre todo Alter ego Se podría morir Vas Espérate que lo quiere intentar Celiboy Consigue una kill Puede sacar otra Ojito Otra que puede sacar Nah Le esquiva Keyboy Y le vacilan la cara Tirándole un emoji Pues bueno Eh Nino está totalmente desaparecido Esta partida Eh CW Ahí va Bueno va Tampoco va Tirando cohetes Pero va bien 4-3 Bastante factible Y sobre todo En comparación con Sobre todo En comparación con 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 Nino Joder Una diferencia Una diferencia Hiper brutal Bueno Quiere matar a Udy No lo consigue Le intenta cazar Por ahí Eh Celiboy Justo en la caída Termina chuclando Contra la torre Arriba van a meter un push Para conseguir Que llegue también Y pierdan la inhibidora De la parte de arriba Pierden la inhibidora De medio La de experiencia La de la línea de oro Parece que Se va a salvar Pero por muy poco Y bueno Aparece Nino De nuevo Eh Ahora mismo Alter Ego En una situación Bastante complicada Pero es que Joder Pasar Alter Ego De hacerse Un lore Sin problemas Pasar Alter Ego De hacerse Literalmente Un puto lore Sin problemas A A no se A A esto Una locura Es que Alter Ego Iba Ha llegado un momento Estaba 4.000 Casi 5.000 De oro por encima Y De repente Te estampas Y 14 a 13 Y ahora Todo un lago De lágrimas Literalmente Pues nada más Chicos Que continúe Los juegos Del hambre Vamos a ver Van a querer Pelear el buff azul O al menos Robarlo Seguro 100% Celiboy No se lo va a querer Dejar Bajo ningún concepto Y Bueno Uff Llega a entrar el Kyrie Yo creo que si le da tiempo A robárselo Bueno Nino pilla las garras De Ash Al menos ahora Parece que va a tener Bastante Más sustain Nino Pero Nino va Jodidísimo Nino va Jodidísimo Es que mira el daño Es que Nino no está Ni entre los 5 Con más daño Creo Si no me equivoco Pues bueno Aquí voy Se queda de pillar La inmortalidad Joder Que toca pelotas La gilda Una gilda Con inmortalidad Dios Que cosa más asquerosa No me lo quiero ni imaginar Bueno Continúa la contienda Casi 6.000 de oro Que va arriba Onyx Sobre el equipo De Alter Ego 23 segundos Para que aparezca El lorsito Y empiecen todos A golpearle En el En el centro Que pensabais que iba a decir Bueno Vamos a llegar al minuto 20 De partida Probablemente Lo que más favorable Le pueda intentar Salir O que le podría salir Al equipo de Alter Ego Es llevarse la partida A los A los 65 68 70 Cash de oro Punto Donde ya Prácticamente La cantidad de oro Pues te da Para que Al menos todos los jugadores Tengan la pilar completo Y a partir de ahí Intentar Remontar En alguna clase de jugada Lo que sí Eso sí Alter Ego Va por debajo Y Zeriboy Tiene los huevos De empezar a hacerse Al lord de una Sin pensársela Va por el lord de una Se va a meter con todo Espérate que le quieren Pillar la espalda Aquí Boy No lo consigue Ojito que le acaban de meter Ahí el zoneo a Bats Le han quitado ya Un cuarto de la vida Nino Que se va a hacer Clarísimamente El bufo rojo Sans Que le golpea A Zeriboy Y no flojo Y no flojo Le pega Van a empezar el lord O al menos Lo van a intentar Kyrie Que lo inicia Pero parece que no van a seguir Pai Que viene de la parte de arriba Para echar alguna mano De momento Pai está totalmente Desaparecido de la zona Y nada Conejitos por aquí Conejitos por allá Pin pin pam pam Y eso que se van con el Con el scatel Cada vez que pasa el scatel Se lleva un conejito Luego no Pues bueno Nada más Ojito Se ha acercado ahí El lord Se lo va a preparar Literalmente Se va a preparar A ese lord Para el momento El momento clave Sans Que le está tirando Vaqueos Mira también Celiboy Le tira Vaqueos Bueno al menos Hay buen rollo Parece ser Celiboy Que acaba de comprarse La Atenea Para aguantar más Los castañazos De Sans Y tal Me imagino Que no tendría Defensa mágica O espérate Creo que hay alguna Radiante ¿No? Bueno Whatever Continúa la contienda Vale Celiboy De momento Mantiene A A este lord Por otro lado Kyrie está Zizagueando Que si va arriba Que si va lord Que si va lord Que si va arriba De momento lo está Bajando Lo tiene controlado Celiboy Quiere meterse con todo Baz Que podría recibir mucho daño Baz Que podría morir Se le tira el escudo Por ahí la copia Vamos a ver si se muere Por ahí Gilda Vamos a ver Cae con todo Kyrie Mata Nino Se muere también Pai Se va a morir Baz Por otro lado Lo va a intentar Udil de últimas Con el castañozo Mata Kyrie de últimas Con el último castañozo Pero da igual Porque el último Que queda vivo Es Rassi Y nada Triple kill Para Celiboy Pero da igual CW sigue vivo Y mientras CW sigue vivo Pues da igual Le pega en la torre GG para Onik Que han hecho Una remontada Nivel psicópata Nivel god Ha sido la remontada De Onik Porque alter ego Tenía solter Por el mango Pero una sola jugada Un solo mal movimiento De Nino Ha supuesto Esta derrota Porque si Nino No se llega a quedar Con tan poca vida Ni Rassi tampoco No les matan ahí Les saquen los shutdowns Y les remontan todo el oro Así que nada chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Onik Esports Y alter ego Así que bueno chicos Let's fucking go Vamos a ver Que pasa Por aquí Que cositas Tenemos Y Por cierto Le han dejado Open A Wanwan Celiboy va a jugar Una Fani ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo han dejado Open todo? Bueno Da igual Whatever Let's go Con el segundo partido A ver ¿Cuáles son los últimos Dos picks Que se van a piquear? Mira, mira, mira Tranquilito Kiboy, eh Va fresco Mi pana Kiboy, eh Va fresquísimo Bueno Evidentemente El Arlott es para Es para Bats Y Luego va a ser El Fredrin Para Kyrie Y Kiboy Que se va a llevar El show, ¿no? Eso sería La rotación prácticamente Y evidentemente El primer pick Que han pillado Ha sido Wanwan Si no lo baneas Pues bueno Whatever Vamos a ver Cuál es el último pick Del equipo De De Alter Ego Pueden marcarse Un Flex Pueden literalmente Marcarse Un Flex Y Mandar el Gloo A Roan O Seguir con el O mandar O pillar ya directamente Lo que viene siendo el Roan Vamos a ver ¡Ojo! Ha sido Flex Al final Gloo Ha sido Flex Y va a ser Para Rassi Y a ver Como lo Como lo aprovechan Como lo aprovechan ahora Let's go Pues bueno chicos No, no, no No me señales Se da vergüenza Pues bueno Mira, mira, mira Se van a pegar Ojito, ojito Ojito Que se van a pegar Que se van a pegar Ahí Se van a dar a putasos Y nada Que no Que broma chicos Que aquí siempre Respeto Hombre Respeto Pues nada Comienza el game Número 2 Entre Onyx Y Alter Ego Después de esto Veremos Que es lo que pasa Van a empezar Los partiditos Van a empezar Las cositas Y Fresco Pues bueno chicos Tenemos ya las alineaciones Joder Madre mía Como baila el show Madre mía Como está el show bailongo Mira la animación Del show bailongo Está listo Para darle Bueno Vamos a ver Comienza El partido Comienza La vainuca bacana Y van a empezar A pegarse Let's go Eh Kyrie Que de momento Va a empezar Por el Buffo rojo Luego tenemos a Celiboy Que tiene claro Que quiere empezar Por el azul Vale Pues nada Va a empezar Celiboy Va a empezar Celiboy Por el azul Celiboy jugando Fanny Dios Es que se me hace Tan raro De verdad O sea Es que siempre Vemos a Celiboy Con el Akai Con el Fredri Eh Con esta clase De picks Así más tankis Ojo La que le ha pegado La que le ha pegado A Rash Ojo Bueno 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 Ahí así se mete Le explota Ahí así se mete Le explota Bueno Vamos al lío De Montepío Va a comenzar La vaina Va a empezar La fiesta Celiboy se limpia Rapidísimamente Al golem Y al buffo rojo Celiboy Que se la va a intentar Meter Y está ahí mismo Celiboy como diciendo Tú quieres meterte Métete 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 Que te voy a hacer El combo de la pared Y te voy a fulminar Aquí mismo Tú métete Si quieres Que te voy a fulminar La cabeza Aquí mismo Pues bueno Mira Celiboy Mira como le vacila A Celiboy Que vacilón Tiene el alma De Leo Murphy El Celiboy Eh Ojito Se puede morir Udil Le va a empezar a pegar Con todo Ojito Kairi Que se ha quedado Clevado Se muere Kairi Finalmente Se muere Kairi Le termina Enganchando Rassi Forzado A tener que tirar El Flicker Saca la primera Segunda Y se salva Rassi Por esas Bueno Kiboy Que podría Uy Se podría haber tirado Por Kiboy No tiene level 4 Kiboy No tiene level 4 Y tampoco lo va a tener Para la tortuga Así que Se podría plantear De alguna manera Celiboy Ahora mismo Reventársela Kiboy No va a tener level 4 Ahora mismo Ni lo va a pillar ahora Porque a ver Pilla eso solo No, no pilla level 4 Ahora Hasta la próxima Wave no pilla level 4 Pues bueno Vamos a ver Kiboy todavía En level 3 Eh Celiboy Que va a ir a por su Buffo azul Que adicionalmente Ojito Va a dejar La tortuga Udil 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 A punto de morirse Parece que la Bite Eh Se va a acercar por aquí Le pega la patada Podrían matar a Celiboy Sin que pueda hacer nada Celiboy Literalmente Se muere Sin poder hacer nada Le mete Bats El castañazo Y esto Es Onik Colocándose Con el 3 A 1 Bien Pues Rassi Que le intenta colocar Todas las trampas Posibles A Bats Le va a intentar Reventar a Celiboy Que mata Sanz En la parte de arriba Y esto Que va a ser Favorable De momento Para Eh Bueno en realidad Bueno Ahora si Ahora si es favorable Para Onik Ahora si que si es favorable Para Onik Ya con Rassi muerto Esto si que es fácil Para Onik Pues bueno El Kiboy Dios Kiboy Como maneja el show Fuera bromas Como maneja el show Pues bueno Vamos a ver Le caen los castañazos A Udil Que tiene que correr Pegar el doble salto Kairi Uy He dudado Yo pensaba que se iba a ir A por el Kairi Pero no Kairi finalmente decide No chasear a Udil Y esto que se va a quedar así 4 a 2 Bien Onik Haciendo De las suyas Eh Imperante No como la partida anterior En la que Era el Terego En el que estaba controlando Al principio Pero bueno A ver como le sale La jugada Más a A largo plazo Vamos a ver como le sale La jugada Dentro de un ratito Todo el mundo apuesta Hostia Todo el mundo a Onik Cuidado Todo el mundo a Onik Todos a Onik Joder Madre mía Están todos ahí Con Evos en la cabeza ayer Con el 3 a 0 Que le metió Onik Está todo el mundo ahí Con el Nah Le va a meter un 3 a 0 Como igual que a Onik ¿No? O sea que a Onik Que a Evos Entonces No se Pero bueno Yo creo que Con 1100 de oro Todavía es Eh Pronto Todavía es pronto Todavía es pronto Con 1100 de oro Para Para decidir esto ¿No? Bueno espérate Se va a tirar con todo Van a matar a Rashi Con la patada Que le acaban de meter No puede salir de la jugada Espérate Que puede intentar matar Aquí voy Va a intentar matar a Sans Lo deja tocadísimo Pero no puede hacer Absolutamente nada Parece Bats Eh Teníamos a A prácticamente A Pai En el otro lado Así que no podía entrar A ayudar Con el modo dragón Pero eso sí Se nota Una a una Se nota una a una Que esto no lo va a dejar De dominar Onik en ningún momento Y no olvidemos Que está CW Con la 1-1 Escalando Sin que ninguno Se dé cuenta Ojito a la pelea Me mete con todo Wooden a punto de morir A manos de Bats Que pega con mucho DC Le pega la patada A Pai Y va a castañando Que tira a Kairi Y termina matando A Pai Y no sé Que está pasando Pero No sé Que está pasando No sé Que está pasando No sé Que está pasando Pero Ahora mismo Está dominando Tremendamente Onik La partida Está dominando Tremendísimamente Onik La partida Sans Tirando vaqueos Lo tiene muy claro Y joder Es que Onik es imparable Onik ahora mismo Es imparable Onik es actual Campeón de la MPL Es imparable Es que Luego me resulta raro Porque luego En el M4 Le ganó RRQ A Onik 3 a 1 En el M4 Le ganó RRQ A Onik Le ganó Con un 3 a 1 Le puede tirar La ulti ahora Espérate Se le va a colocar Encima Sí Shutdown Que termina Llevándose Nino Y vamos a ver Si termina siendo Al menos La clave De la De la De la Victoria ¿No? No Luego ¡Ojo! Bueno Al menos Fuerza Nino Tener que tirar Todo Se muere Se muere Se muere Se muere Pero CW También se muere Por el otro lado del mapa CW También se muere Se mueren los dos Se mueren los dos Línea de oro Se mueren Los dos Línea de oro Pues nada Chicos Eh Se mueren ambos tiradores 0-1 Y bueno Al menos Nino va 1-1 1400 de oro Que lleva Onik De ventaja Es cierto que son 1400-1500 de oro No es una distancia Muy elevada Y vamos a ver Si ese shutdown Que ha pillado Nino Le vale para aprovecharlo Luego y carrear A Alter Ego Porque luego el papel Lo va a tener Lo va a tener Nino De hacer esto Pues nada Por otro lado Vamos a tener A Rassi Por ahí Dando vueltecitas Eso sí Lo que no tiene que permitir Bajo ningún concepto Alter Ego Es que les empiecen A tomar el control Del mapa de en medio Porque si no Ahí Si que tienen problemas Ahí ya si que le puede Entrar al buff azul Y joderles vivos Rassi Que tiene que escapar Rassi Que termina escapando Con los miniglus Rassi Que termina escapando Los miniglus Se le va a acercar Kiboy Ojito que le tumban La torre En la línea de experiencia Vamos a ver Kiboy 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 Le pega la patada Hacia el otro lado Udil tocadísimo Udil se termina muriendo Kiboy recibe daños Eh Celiboy que lo va a tener Muy complicado Tiene esa bats en la espalda Si intentas algo ahí Te van a reventar Ojito puede ser buena Vuela nada más Se podría intentar Meter a la tortuga Nah No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Y se va a ir A por el scatel Bueno Eh Una kill más Que saca el terego Pero tortuga Que termina sacando Onik Aunque bueno No está nada mal Haber frenado A bats un poquito Porque iba Iba a modo ruleta Pero modo ruletilla De verdad Bueno Pai Que podría caerle Pega el patadón Vaya combazo Lo acaba de meter A Pai Le puede joder la vida A Rassi Que se mete en la pala Termina matando a Sans Porque le había bajado la vida Al meterse en el cuerpo Kiboy Que tiene que escapar De la zona Nino Que va a aparecer Con el rifle de precisión Podría buscarle Nah De hecho se queda quieto Totalmente Y se la juega Nah Kiboy se está partiendo el culo Lo estoy viendo en el En el En el directo Pero bueno Al menos Golpea a Orik Pero Alter Ego responde Y saca Kills Y saca Cositas bonitas De las jugadas Entonces Bueno Ehhh Pase lo que pase No se están yendo Demasiado lejos De los 1500 de oro Orik Así que mientras eso No despunte demasiado Eh Alter Ego tendrá la oportunidad De seguir peleando Las partidas Bien Ehhh CW se pilla El windtalker A ver que pasa en medio Joder Tú que tienes que defender Ahí solo Udile en medio Que alguien le ha hecho una mano ¿No? Se va a meter con todo Celi Boy Saca El buffo azul Le intenta pegar castañazos Pai va a aparecer Pai quiere pelear Le mete El petrificar Quiere matar Aquí voy Que casi se muere Pero termina escapando Con un salto Y esto que termina Siendo Eh Nada Baiteo de habilidades Poquito más Y bueno Y la torre de en medio Que ha sufrido un poco Pero muy poco O bueno Rassi Que va a coger de momento Estos minions de ahí Lo que hace falta Y pues poco más Eh nada Eh de momento Sigue sin despuntar Onik en cuanto a oro Está aguantando Todas las escaramuzas Alter Ego A priori Sin ningún problema Pero bueno Veremos hasta cuanto Hasta cuanto Dura esto ¿No? Kiboy Ojito que quiere entrar La Kiboy Quiere irle con todo Se puede morir Rassi Se muere Rassi Udil se va a morir También Va por Nino Nino se muere también Triple kill Para CW Bueno ha sido doble La otra aquí Nos la ha llevado él Pensaba que sí Pero no Termina siendo Doble kill Doble kill Doble kill Que le termina sacando CW Eh CW Tulas Al equipo de Alter Ego Y esto que tiene pinta De Esto tiene pinta De 2 a 0 O sea Alter Ego tendría que hacer Algo demasiado loco Para darle la vuelta A esto A ver Tienes a Celi Boy que va con un 4-1 Sí Pero no olvidemos que Fanny es de Fanny es de Es de Irly Joder Fanny sobre todo Lo que aprovecha es de Irly Además tienes en contra A un Joe Que te pega un patadón Y te va a mandar Directamente a volar Y Que más Y Nino Que no está demasiado Está bien Pero no está despuntando demasiado No puede hacer demasiado Pai está Fuera Rassi está fuera Udil está fuera Que están 0-3 0-4 Y 0-3 Es que ninguno está Relativamente bien Ni en kills Ni en oro Tampoco Demasiado Así que Así que nada Vas Vamos a ver Ojo San se pilla la cachiporra Así que ya Olvídate De hacerle la jugadita Rassi Y nada Esto ya tiene pinta Mucho de 2 a 0 Pero bueno Yo creo que Alter Ego Puede seguir luchando Todavía Sin problemas Puede seguir luchando A ver De todas formas Si pierde Alter Ego Si pierde Alter Ego Aquí sería Lo Lo esperable Realmente Si pierde Alter Ego Aquí Sería lo esperable Pero bueno Vamos a ver Va a llegar ahí El castañazo San se tiene que echar atrás Le pegan con todo A Rassi Que aguanta Todo el daño Les va a perseguir Udil Le intenta meter ahí Un poquito de pokeo Kairi Pero ya ves tú El daño que le hace O sea Kairi Ni se entera De que le está pegando Y bueno 7000 de oro a favor De Onyx Y así continúa La contienda Bien Sans Que se va a acercar Ojito Que pega A los tiros Teledirigidos Eh Bats Que bueno No hace nada Simplemente pasa por ahí Dice ahora Como están ustedes Y se va Nino que apenas Acaba de pillar El rugido maléfico Ojo la patada Que le han pegado Madre mía Madre del amor hermoso Pues nada Rassi se muere Udil se muere A tomar por culo Ni Lord Ni Lord Ni Lord Les va a hacer falta Le van a intentar terminar Ya de hecho Pues nada Entradísima buena Por parte de Darlo Maniac para CW Maniac para CW Y nada Esto es pegarle Directamente al Nexon Le vacilan Le pegan vaqueitos Sans ahí golpeándole Sans que se podría Incluso morir Bueno No se muere La baiteado Con la cachiporra Nada Matan a Pai Y pues esto se acabó Golpean el Nexo GG para Onik 2 a 0 Pero es que de verdad Como se le gana A esta gente Tío Como se le gana A esta gente En serio Como cojones Se le gana A esta gente Mira que Y la hace Y la hace Les mira Y les hace Como coño Se le gana A esta gente Es que Alter Ego La ha tenido En el primer partido Alter Ego La ha tenido En el primer partido Alter Ego La ha tenido En el primer partido Y han pegado Un cagadote Un cagadote enorme Tío Alter Ego La ha tenido En el primer partido Aunque sea asegurarte Un win Pero Como coño Se le gana A Onik Tío Son imparables Ahora mismo De verdad Son imparables Ahora mismo De verdad Son muy buenos Están jugando Un nivel demasiado alto Demasiado alto Así que nada chicos Pasamos al game Número 3 Que podría ser El último De esta final Y nada Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Onik Esports Y Alter Ego Bien Pues bueno Si consigue ganar Esta Onik Desde luego Se quedarían Invictos Absolutos En lo que viene siendo Playoffs Entre Ayer y hoy En Playoffs Se irían Se irían Invictos Literalmente Como gane Esta Onik Y meta el 3 a 0 Alter Ego Y lo manda Lower Sería prácticamente Sería eso Lo que os estoy diciendo Sería un Un Invictos En Playoffs Pero bueno Vamos a ver Que se pueden sacar De últimas Los de Alter Ego Para intentar Pelear a la bestia Amarilla Vale Hostia Helcurt Helcurt Para Celiboy Una Valentina Un Atlas Bueno 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 No está mal No está mal No está mal Me gusta Me gusta lo que plantea Alter Ego Novedoso Como pasó Contra Contra Vigetron Pero me gusta Vale Bien Me gusta Cosas nuevas No siempre Lo vemos asesinos Aunque bueno Celiboy Ya se la marcó La sorpresa Ayer O ayer no Antes de ayer Se la marcó Contra Vigetron Y pues bueno Vamos a ver Que cositas Se nos trae hoy Pues nada más Chicos Comienza El partido El partido entre Onyx Y Alter Ego A ver Cual de los dos Se termina llevando Esta Fase No eliminatoria Porque da igual Quien pierda De los dos Ya lo he dicho antes Da igual Quien pierda De los dos Simplemente se irá A Lower Bracket A pelear Contra el superviviente De 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 RQ Y de Evos Y pues nada Que comiencen Los juegos Del hambre Vamos a ver Kairi Hostia Verdad Kairi se va a llevar Un lancelotillo Que también se le da Bastante bien Aunque Bueno me gusta más Un guyabusa Pero bueno También lo maneja Bastante bien Let's fucking go Let's go Pues bueno Celiboy Que empieza por el buffo azul Lo tiene Claro Tenemos aquí a Rassi Que va a venirse a pelear Contra Kiboy Y a ver cual de los dos Tanques termina llevándose El gato al agua Bien De momento Aquí Sans Bueno Sans con sus emojis Y sus vaqueos Y sus cosas Sans Fresco Con sus emojis Y sus vaqueos Y sus cosas Ojeito puede enganchar Hostia Le han forzado el purificar Si no Claro evidentemente Le podían haber matado Le fuerzan el purificar A Sans Lo cual está muy bien Kairi que se mete Saca su scatel Tranquilamente Es que Ver a Kairi Ver a Kairi Hacer la jungla Es una delicia Tira el Zarned Rose La primera se la guarda Por si En algún caso Tiene que escapar Inteligente Y bueno Y tenemos Por el otro lado Espérate a Celiboy Que ya está en nivel 4 Podría intentar algún Gankeo al medio O lo mismo Intenta el gankeo arriba No lo sé Oh Se va a meter Oh Se mete en la jungla de nuevo Ojeito va a aparecer Podría matar No le pilla Aquí voy Primera sangre Que se termina Marcando el equipo De alter ego Buenísima Por parte De todos De Rassi De Celiboy Y de Udil Que es en el que Última instancia Se termina llevando la kill Y Rassi Que sigue ahí A lo suyo Y bueno A ver si puede escalar Y no se le da mal El problema de un Atlas Es que no consigue escalar Cuando un Atlas Se te queda demasiado atrás Muere tantas veces Es un lastre muy grande Es un lastre súper grande Pues bueno Ni no lo suyo Se va a por su escarabajo A por su escarabajo Voy a decir A por su camerejo Aparece Rassi Quiere entrarle a Kairi Termina atacando Kairi finalmente Esto Ojeito que nos estampa Contra la pared Altrade equipo Y es buenísima Y termina reventando a Kairi Vamos a ver como termina esto Se muere Rassi Pero esto no le sale favorable Al ter ego Porque la tortuga Termina siendo Para Onik Y aparte Se llevan también una kill Por lo cual Bueno Jugada más favorable Para Onik Bueno Andanada de cañones Que intenta golpear A Nino también Le va a golpear con todo Saca las metralletas Le hace daño Mucho cuidado Nino que tiene que Echarse hacia atrás Mientras Limpia Sus Minions Y nada 1 a 2 De momento A favor de alter ego En oro va Un pelín por encima Alter ego Pero vaya La diferencia es ínfima No hay apenas diferencia Let's go Vamos a ver Kiboy Que está Rondando por aquí Kiboy Que está buscando Cazar a alguien Ojito Que podría haber cazado A Udil Dios Udil Velocidad de reacción 2000 Madre mía Tú Udil Velocidad de reacción 2000 Como cojones Ha reaccionado Tan rápido Dios Se ha reaccionado Hiper rápido En serio Bueno vamos a ver Celiboy Que podría intentar Reventar a Kiboy Tira la última Y se va por él Pero le termina Estampando Kiboy Era una trampa Pero Termina sacando Nino También la kill Sobre Kiboy Y pues nada Pero era una trampa Era una trampa O sea Ha dejado Ha dejado que le entre Y justo cuando le ha entrado Ha hecho hacia atrás Clac Ha metido la última Y lo ha desplazado Y lo ha dejado en el centro Para que lo revienten Y Kaeri evidentemente Pues se mete En la jungla De Alter Ego Para robarle Ese buffo azul Al Helcurt De Celiboy Que le va a hacer Mucha falta Ese buffo azul Y además le va a robar El golem Y lo va a ir dejando Poco a poco Por detrás Dios Dios Mira 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 como le roba Mira como le roba A tu Mira como le roba A tu Madre mía Vaya arte de robar Le ha dejado seca La jungla A Celiboy Bueno Vamos a ver Como continúa esto Hostia No Te creo Le roba también El buffo rojo A Celiboy Dios Pues nada Eh O reinicias O reinicias No 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 reinician Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Sin necesidad del jungla Pues nada Esto que está Empezando a tomar Un color Similar Al de Al de la partida Anterior Está empezando a tomar Un color Bastante similar Al de la partida Anterior Y no se yo Si va A terminar Acabando igual Pero está cogiendo Un tono Muy similar Al de la partida Anterior Veremos como se desarrolla Pero esto pinta De momento Esto yo lo veo De momento 3-0 para Onyx La verdad No os voy a mentir Veo Un 3-0 Para Para Onyx Hostia Le ha robado La moneda No me lo creo Nino 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 Está tocadísimo Rashi Que puede intentar Meter una ultima Y se lo lleva Intenta cazar a Kiboy Kiboy le estampa A él contra la pared No puede hacer nada Rashi tocadísimo Le mata finalmente Kiboy Aunque si no lo hacía Kairi Y esto que va a ser Finalmente Otra kill más Joder Onyx ya ha metido Ha metido la sexta Onyx ya ha metido la sexta Después de esto Y como lo consigan Pues Van a terminar El día de hoy O sea Onyx iría A priori A la fase final A la gran final Si consigue este partido Onyx iría A la gran final De la MPL Iría Literalmente Invicto Invicto Toda la fase de playoffs Así que bueno Vamos a ver A ver invicto La fase de playoffs Porque en fase regular Algún partido ha perdido Pero Lo que viene siendo playoffs Intocable Onyx ahora mismo Pues bueno Vamos a ver si esto Lo cambia Altered en última instancia Puf Todos 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 apuestan Todos los caster Y todos los Los analistas Apuestan a Apuestan a Onyx Y es normal Es normal Es normal Es normal Es normal Es muy normal Que esté pasando esto Pues bueno Whatever 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 Se va a venir Se va a venir Se va a venir Udil Comienza ahí A limpiar Su wave Termina cayendo Eh Sans Le tira ahí Un pitorrillo Al colega Vamos a ver Bueno le copia A quien le ha copiado A la ultimate No lo sé A la fascia Mira le copia Mira le tira Vaqueos en la cara Con el pájaro Y todo En serio Pues bueno Eh Va a intentar entrar Rassi Le intenta pillar A Kiboy Joder Al menos mataréis A Kiboy Digo yo ¿No? Hostia Pues no se muere Kiboy Ni por esa Se muere Kiboy Dios Mientras tanto Sacaba Kyrie la tortuga Ojito Kyrie Que se ha ido directamente Por Celiboy Están peleándose uno para uno Sin camiseta A ver quien se lo lleva Tiene que tirar Hostia Le mata Bats Yo pensaba que era Kyrie No era Bats Pues Bats termina matando Literalmente ahí Kyrie mata también Están jodidos Eh Están muy jodidos Alter Ego Está demasiado jodido Lo veo Demasiado Complicado Eh Lo veo demasiado complicado Oni Que está Oni que está Pfff Intratable Oni que está Intratable Está intratable Es que no se puede De verdad De verdad Lo pienso y digo Pfff Que tienen que estar pensando Los Coats Diciendo Como ganamos esta gente Cabrón Y de hecho Se acaba de llevar Buffo azul y todo Es que mira Celiboy a punto de morirse Yo es que lo pienso Pero es que los Los Coats Ahora mismo De alter ego Y realistas Tienen que estar pensando Como puñetas Le hacemos Para Para parar a esta gente Cabrón Como puñetas Le hacemos ¿No? Eh Pues nada Vamos a ver Como termina esto Pero de momento Cositas complicadas Nino que se podría morir Lo intenta Podría matar Kairi Uno contra cuatro Kairi Bueno uno contra tres Mejor dicho Hostia La ha bloqueado Pero Pff Kairi Uno contra tres Contra No sé si sea contra cuatro O contra tres Me da igual Pero es que vaya locura Kairi 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 mata Rashi Kairi también puede matar A Bats Matan también A Pai O sea Me refería a Pai No a Bats Bats era el que se podía morir Por los torretazos Pero es que no veas esto Tío De verdad Esto está siendo Una humillación Esto está siendo Una humillación Es que esto está siendo Una humillación Es que esto está siendo Una humillación En una final Es que esto está siendo Una humillación 8300 de oro Casi 1000 de oro Por minuto En una final Y mira Aquí voy Aquí que le está esperando Le espera Le puede estampar Bueno le va a evitar Que se vaya Le va a ralentizar Va a pegar el salto CV ¡Doblín lo mata! Ay Dios mío Rashi que intenta entrar Entra Rashi Con todo Va Nino en la espalda Saca sin ningún problema Se el Lord Le estampa Hostia Perfecto La parada Vamos a ver Golpea ¡Mata Nino! Mandaos uno A cantar con Anuel Muere Udil Se va a morir Rashi Que no llega Ni a estampar El cuerpo Con la cabeza Y Kyrie Por primera vez Empieza a tirar Vaqueos Joder Kyrie Se le fue Mirad Mirad Si está siendo dura La cosa Mirad Si está siendo dura La cosa Que está tirando Vaqueos Kyrie El más humilde El más humilde De todo El torneo De toda la liga El jugador más humilde De toda la liga Está empezando a tirar Vaqueos Imaginaos como está siendo La humillación Nada Onyx le saca Onyx le saca Más de 1000 de oro Por minuto Eh Onyx le saca Más de 1000 de oro Por minuto Y tiene pinta De que esto va a acabar Igual que acabaron Con Evos Ayer Que le metieron Un 3 a 0 Esto tiene pinta De que Onyx va a meter Un 3 a 0 igual Mata Navad Se pasó de verga Saca un shutdown Pero vaya Es complicado Es complicado Que la lien ahora De hecho Kyrie Míralo frescamente Como está Reventándole Las otras inhibidoras Y nada Hacen los mejoradores Y termina Pues nada Esto está siendo Una paliza Espectacular Igual que Onyx Apalizó ayer A mi equipito Evos Pero que hay que decirlo Fue una paliza Lo que nos pegaron ayer Un 3 a 0 brutal Hoy Onyx está Apalizando Literalmente A A Alter Ego Tú Hoy Onyx está Apalizando literalmente A Alter Ego Entonces Es que hay que decir Joder Que nivelazo Tiene Onyx Que nivelazo Tiene Onyx En serio Y luego me cuesta Creer Me cuesta Creer El hecho De que Joder Es que no me deja De rondar la cabeza En el M4 A un mejor de 5 Perdieron literalmente Hasta luego Celiboy Ojeto de la entrada Puede ser buena Le bloquean La ultimate Aquí voy Bueno No llegó ni a tirarla Bueno Ni si no se la ha bloqueado La sigue teniendo libre Y nada Esto ya es esperar Lo mejorado Y termina la partida Pero lo que estaba comentando Chicos 11.000 Por cierto Le llevan ahora otra vez 1.000 de oro por minuto De diferenciar Dios 1.000 de oro por minuto Lo que estaba comentando Es que en el M4 Luego me extraña Que ganara tan fácil RRQ a Onyx Cuando Onyx venía De ser campeón Venía súper sólido En la season pasada La season 10 Antes del mundial Venía súper bien Y ahora Que están Como están No sé Me parece Extraño Pero bueno Kairi Que se compra ahí La armadura Capúsculo Las garras de Ash Que también Se las compra W 14 segundos Para que llegue El Lord Mejorado Y va a llegar El momento El momento De que Alter Ego Tenga que ponerse A cubierto Vamos a ver Alter Ego Decir A cubierto Y le van a empezar A llover Tulazos De todos sitios Desde el cielo Hasta del cielo Les va a caer Un tulazo Hasta del cielo Vaya Bueno Kairi Que se va a ir Directamente A hacer El Lord De hecho Se lo va a solear Prácticamente Tampoco le hace falta Mucha ayuda A lo menos que CW Quiera echarle una manita Pues sí Le va a echarle una manita CW Mira, mira, mira Mira lo que pega CW Mira lo que pega CW Con el rifle de precisión De hecho Mira lo que le ha pegado Que le ha robado Bueno Le ha sacado hasta 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 el Lord Bueno Cositas Pues nada 13 a 4 Está siendo una paliza Brutal Alter Ego Lo único que puedo hacer Es esperar a A su final Y una vez ahí Pues 3-0 Y nada A pensárselas mañana Contra quien le toque Que no voy a hacer spoiler Porque ya se sabe Quien le toca Pero bueno Vamos a ver Celiboy Que está Metido ahí debajo Esperando el momento Para pegar el salto E intentar reventar Al que sea Celiboy Nah Se va Se va Celiboy Celiboy Eh Celiboy Que hace Que hace Ojo Pero que hace Celiboy Se va a morir Como se puede De un torretazo Madre mía Pero bueno Ya está Ha hecho eso Se van a tirar Hacia adelante Bueno Llega el Lord Mejorado Celiboy Se pilla por ahí La 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 barda Se van a intentar Meter con todo Van a golpearle Tira la ultima Rassi Es buena Pero llegan Los cañonazos Por ahí De la fascia Se mete Con todo Kairi Kairi Que podría matar A Udy Lo deja Tremendamente Tocadísimo Kiboy Que pega un salto Pues porque si Porque jaja Y nada Y Onik Que sigue alargando Esto Más y más Prácticamente De hecho Van a intentar O deberían intentar Reventar Esa inhibidora De hecho Igualmente La reventaría CW Mira Un disparo Ya está Listo Y bueno Van a intentar Esperar Ojito La ultima Y de pie Es buena Vas que va a tirar El down Probablemente Ah no Le faltaba todavía Para ulti Le faltaban Tres Tres pasos Para la ulti Así que Pues bueno Nada Onik Ya lo único Que va a hacer Creo yo Es esperar O bien Una liada De alter ego Que salga fuera De base Maten a 1 A 2 Y terminen La partida O lo más lógico Que debería de pasar Que es que lleguen Pasen 60 segundos Aparezca el Lord Se fulminen Al Lord Y de ahí Directamente A terminar La partida Sin 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 contención Alguna Pero vaya Que yo creo Creo que si hubieran Querido Si hubiera querido Orik Hubiera finiquitado Ya Creo Bajo mi punto de vista Creo que podría haber Finiquitado Ya Pero bueno Vamos a ver Por cierto El lanzero que lleva Meteoro rosa Hacha de guerra Casco guardián Cinturón del trueno Y armadura antigua A ver si Lo último ya Bueno Zeriboy se ha ido Tocadísimo Le ha faltado un golpe Para literalmente Morirse De 27 26 25 segundos Para que aparezca El Lord Mejorado Y a ver Y a ver Que pasa Ojito Cibodol sepilla También el meteoro rosa Y a volar Bueno Kiboy Ojito Kiboy Kiboy Que se podría morir Kiboy Que recibe Muchos daños Va a pillar Alguien Ojito Kiboy Ha pillado Dios Como lo ha pillado A ciegas Como lo ha pillado No se si a ciegas del todo No se si tenía visión de el Pero vaya Que casi lo mata a ciegas Ojito Si se muere Udil Si se muere Udil Es problema Si se muere Udil Ya se tienen un problema Va se mete con todo Mete el Thunder Rose Se muere Udil Se muere Udil Pueden terminar ya Pueden terminar ya Los chicos de Onik Pueden intentar terminar ya Se va hacia atrás Kairi Se muere finalmente Sans Pero me entra con todo De nuevo Kairi Podría reventarlos Demasiado daño Ojito Cuidado Que se muere ahí A manos de Nino Se meten con todo Pai Que va a intentar aguantar Lo único que tiene que hacer Es pegarle al Nexo Y GG GG Por parte de Onik Que finiquita Sin demasiado esfuerzo Mira, mira, mira Mira que hace Que le ha hecho Que le ha hecho ahí Que le ha hecho Kiboy What the fuck Que coño ha sido eso La bruya Y le hace así El Le hace el Y le dice así Que se calmen Calmaos Le están diciendo Como calmaos Que vamos a ganar mañana Y nos vamos a ver En la gran final Bueno No voy a comentar nada Hace así Hace como Hace como Yo que sé Hace como El El de esto Hace como La grulla Hace la grulla Pues bueno chicos Nada más Esto Sería Todo Prácticamente 3 a 0 Invicto Onik Y bueno Ya Onik Ya de por si Va al MSC Onik Ya se ha ganado El pase a la MSC 100% Así que bueno Pase lo que pase En la gran final Onik se ha ganado El pase a la MSC Probablemente Onik ahora mismo Es el claro favorito Para campeón Absoluto Hostia Mira, 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 mira No chicos El IG de la minita no IG de la minita no Dios IG de la minita no Que os conozco Pues nada 3 a 0 Fácil Para Onik Y nada Mañana tendremos la final del lower bracket Y luego la gran final De la MPL Así que nada chicos Arigató a todos Muchísimas gracias por estar aquí siempre apoyando Tenéis abajo la descripción de vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram También por abajo En el correo rojo Para suscribiros La campanita de activar la YouTube O me siguen que salga el vídeo Si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo De darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!